Ya quiere el nieto Que novia ha querido más de las que ha tenido Carlos Es chismosa tu suegra Desde que conoció a Lilian le cayó bien o hubo algo que no le gustó de ella En un momento pensó que andaría con César Hola amigos, yo soy Lilian Griego y bienvenidos a un nuevo video Pensé que me iba a saludar, yo decía bienvenida El día de hoy estoy aquí con mi suegra, Paola Hola Y el día de hoy pues les vamos a responder preguntas incómodas Les puse en mi historia que me hicieran preguntas que ustedes quisieran saber Cómo se sienten nerviosas, está lista Noté que la mayoría de las preguntas son para Paola Así como que están muy curiosos No se las enseñé, así que puedo estar nerviosa Ajá, no tengo idea de qué me va a preguntar Yo las inventé todas, no es para sacarle la sopa Le digo, traigo muchos nervios porque no sé ni qué va a salir de aquí Pero bueno, vamos a comenzar Esperemos después de este video no salgamos peleadas Vamos a terminar agarradas del chongo Que venga, que venga amor ¿Qué fue? Fue la primera impresión O cuando te conocí Ajá, cuando nos conocí Cuando te conocí Ay, pues cuando te conocí Y ya ves, ya te he dicho yo antes Fue en un cumpleaños de... ¿Quién? ¿De Christian? No, de los carlos Ajá, de los gemelos ¿De los gemelos? Ajá, de los gemelos Pues ya sé bastantito Mucho Fue la primera vez que la conocí cuando fue a la fiesta Y yo la miraba y la miraba porque se me quedaba viendo Y me acuerdo que se me quedaba viendo Y yo decía, ¿Quién será? Decía yo, ¿De quién será novia? Y yo, en serio, siempre me pregunté Hasta otro día le pregunté Oiga, es una muchachita así chaparrita Que estaba ahí Se me quedaba viendo ¿Chaparrita? Ajá De negadita le decía Y se me quedaba viendo ¿Pero de quién era novia? ¿Quién venía? Le dije yo Y pues yo me quedaba viendo así como a todos Porque era nueva Pues las únicas personas que conocí Era pues los gemelos Y el Christian Ajá Pero pues apenas iba la amistad Entonces me sentía así como que nueva Incómoda Estaba toda la familia Yo no conocía a nadie Y pues la Paola pues estaba así de que sirviendo Oye, para mí era para abajo Es que me miraba así pues Por eso yo creo que me quedaba viendo Haber dicho Oye, ¿Qué le pasa a la doña? Pero fue una interacción pequeña pues No sabía en ese entonces ¿Qué iba a pasar? Ajá ¿En qué iba a terminar? ¿En qué iba a terminar? A ver, siguiente Ay no Lilian Ya la risquía Me quería para novia de Carlos Pues eso no sé O sea Pues no, no, no me pasó así como que Decir Ay la quiero para novia Pues no Quiero que sea Tampoco pedía Ay Dios mío Pues no Yo pensé que usted había rezado por mí Lali ya creyó que había prendido velado Yo me voy Gracias Está bien Lo entiendo Siguiente pregunta mejor Algo que no le gusta de la relación de Carlos y Lilian Algo que no me gusta Ajá Pues qué No No hay nada que ver No Todo bien Van muy bien Ahorita van muy bien 10 por horita Ajá No tenías que quedarse tranquilita Ni hablar Poquito a poquito Te fuiste Te soltaste Ajá Ya cuando nos dimos cuenta No pues ya ¿Qué vamos a hacer? Ya era muy tarde para retroceder Pero es que así es ella Es natural No hay nada que hacer Oh ¿Qué piensa tu suegra? De que no sabes cocinar Quiero aclarar que sí Sé cocinar Pero muy básico Cosas healthy Pollito Pescado Pero no sé cocinar así comidas grandes Como favor Ajá Sí pues es que ella cocina diferente Pero Pero qué opinas Pero sí Le he dicho Porque el Carlos Pues el Carlos Y no tiene frijoles Y no tiene O sea Salsas así comidas Que Para acompañar Y a Lilian le he dicho Lilian ven para que aprendas Aguizó Sí Sí me va a enseñar Me está enseñando Me está enseñando Ay Esto está muy intenso Ay no Íbamos bien Es que le empecé así suavecita Pues para que no se Para que no se espantara A ver ¿Cuál? ¿Le gustaría que se casaran Carlos y Lilian? Ay Lilian Sí Sí Quiere llorar Quiere llorar No no la verdad que sí Está medio lojita Pero sí Así la queremos Ya me aceptaron ¿Qué es lo que no te gusta De tu suegra? Anda Ah viene Pati también Sí también Mira tu madre va a estar buena ¿Qué no me gusta? Nada Nada me gusta No no Ay ni la comida de perdida No todo me gusta Es lo que quise decir Ah bueno No pues yo no creo que Me tocó muy buena suegra Gracias a Dios Porque yo veo que la gente Siempre se está quejando De su suegra Así que así Y nosotros nos veamos Muy bien La verdad que sí Para tu suegra ¿Soy la mejor novia Que ha tenido Carlos? Sí Yo lo sabía Lo sentía en el corazón Se me hace que ella lo puso Esa pregunta Ella la puso Sí Ay No más quería que lo confesara Ay Lilian Uy Esta no la quiero preguntar Es para ti No para usted Para mí Uy Órale Vamos 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 Dale No le incomodo el video Que subió el Carlos Ya hicieron El frutifantástico Ya hicieron El delicioso Ay no Si te iba a mandar mensaje ¿Qué me iba a decir En ese mensaje? Ey Pues me hubieras dicho Para ver la mitad Nomás del video Y al último Pues no Yo tenía una vergüenza De que lo va a ver La Paola Y mi mamá No Pero yo al principio Del video dije Si son familiares No vean este video No sé Yo las instrucciones Ay no Pero es que Como que No Incómoda Sino que Como que A la madre Demasiada información Hace cuenta que dije No, no Hace cuenta que no escuché La siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Ah Esta data a mí Cocina rico tu suegra Delicioso Delicioso La verdad que Todo le sale bueno Todo Todo me ha gustado Es chismosa Tu suegra O sea Dice como que Si es metiche La relación Ay amigos Si les contara Ya me voy a ganar Aquí termina Ahora si Déjenme les cuento Todo lo que Ah No de hecho No de hecho No es chismosa Pero somos chismosa Porque chismoleamos Nos gusta el chisme A las dos No vamos a comer algo Chisme así Miramos más chismeando Que comiendo Casi nos llega la hora La comida Vamos a desayunar Y casi llega la hora Ajá Somos chismosas En este tipo Pero chismosas De que Enfadoso Suegras que se meten Tienen una relación O cosas así No Ok Ok Es cierto Ayuda No la vas a cambiar Y después No es sencillo Desde que conoció A Lilian ¿Le cayó bien O hubo algo Que no le gustó De ella? Me cayó bien La verdad Si Desde la primera vez Que la vi Segura Desde la primera vez Que la vi En esa fiesta Que les platicamos Este Desde entonces Pero así se miraba Muy tierna Muy así Como que Soy Soy un amor Una ternura Una bendición Es que Lilian Con la mirada Me decías algo Pero no sabía yo Qué era Usted va a ser Mi suena Pero no lo sabe Esto yo lo escribí Ah no es cierto Mantiene comunicación Con alguna ex novia Ex novia De Carlos Déjame voy al Facebook Resecar Resecar Todas las novias Del Carlos Mantiene para bloquearse Las novia No era tóxica Pues no No, no, no Este no Pues no Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué opina? Tun 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 De que se quede A dormir contigo Bueno Pues Pues es que ya están Grandes O sea Están bien chiquititos Pero Pero ya están bien viejos ¿Qué? Ya se la echan ya Sí Ya estamos bebés Somos ya adultos responsables Amigos Nada más que si de vez en cuando yo mando mensajito ¿Qué onda? Y ya vas a venir ¿A qué hora vas a llegar Carlos? A veces sí mando mensaje Pero pues yo Es para ya Quedarme yo tranquila Para cerrar O sea La puerta De ponerle seguro Y todo Pues para no estar ahí Que después me esté llamando O algo Si llega y sin saber No, no sé No está vigilando ¿Ah? ¿Quieres saber? Sí, Lilian Lilian ¿Tu suegra está ahí Para apoyarte Cuando lo necesites? Sí Mi suegra Y toda la familia De Carlos Siempre me apoyan En lo que necesito Siempre Están al pendiente Pues Y también Igual por acá Si necesitan ellos algo Pues ahí voy yo Y así pues Nos echamos la mano Nos echamos la mano Team Power Venidos con amor Todo se puede Somos un equipo Somos un equipo A ver Han tomado juntas ¿Qué? ¿Qué si no? Miren lo que ahorita Están esperando ahí Miren lo que vamos a hacer Después de este video Le dije a Lilian Voy a ganar contigo Pero pues si me tiene Ya sabes Si me das unos shots Sí porque está muy tenso El rollo aquí Y ya como para arrebatarnos Estábamos muy así De que dudas En un momento Pensó que andaría Con César Lo tengo que decir Sí Lo tengo que decir A ver Es que ¿Cómo te digo? Cuando empezaste A ir a la casa No fuiste Cuando fuiste Novia de Carlos Sino fuiste amiga Primero de los plebes Entonces yo te miraba Que platicabas Más con el César ¿Sí? Sí Se me hace que O no sé A mí se me ocurrió Que como que No mucho pues Pero sí tenías Como que más Plática con el César Entonces pensó A lo mejor Mientras se iba El Carlos Platicaba con el César ¿Verdad? Pero yo no sabía Que el Carlos Se andaba contestando No sabía Si en eso andaban ustedes O no sabía Quién andaba con Pero yo la miraba Que platicaba Con el César Sí Dije yo Pero no O sea No puede que A lo mejor andan quedando Pero dije yo A lo mejor Le gusta Ajá Pero no más Uy Ay Uy Pero no más fue eso Es todo Carlos No más fue eso Se me ve que Carlos Se va a enojar No vamos a divorciar Después de vivir Siguiente pregunta Siguiente pregunta Si me pudiera cambiar Tres cosas ¿Cuáles fueran? ¿Se pudiera cambiar? No Y a ti no se te puede cambiar Me ha chingado Bueno No así Así estás bien Ah gracias Ah gracias Bueno más Que aprendan a cositar Ya sabía Estaba esperando Que dijera eso ¿Qué haría Si sabe que Carlos Le es infiel A Lilian? La verdad Ni había pensado en eso Porque yo sé Que el Carlos No No lo haría Los conozco Lo conozco muy bien No lo haría Yo no sé Ah Carlos me va a pichar algo ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto dinero le dio el Carlos Para que dijera eso? ¿Quién cocina mejor? ¿Tu mamá o tu suegra? Uuuuuh No la verdad La verdad La verdad Me está muy bien A mí se me hace que las dos cocinan muy rico Y se me hace que cocinan también muy diferentes Como que Paola hace ciertos platillos Y mi mamá hace otros Y las dos cocinan Como les digo Muy bueno Pero tienen como un estilo Tienen su estilo Tienen su estilo Es la mejor suegra Que has tenido Yo me tengo a mí Anda Liliana Ahora Dilo Dilo No la verdad que sí Por decir Mi ex suegra Yo les comento Que la tuve Cuando tenía unos 15 Y 16 años Entonces La señora Era muy buena persona Era una señora muy linda Nada que decir de ella O sea Pero O sea Nunca tuve una relación Como la tuve con Paola Pues nunca fuimos tan cercanas Sí Si es la mejor suegra Ah Cute ¿Le incomoda las fotos en bikini O como me he visto a veces? No No ¿Por qué andan hablando? Ya andan hablando A mí no A mí no Hasta le da like Me dice que bonita No, sí Y yo le digo Si ocupas que le arregle algo Ya ven que coso Tengo máquina Pues arreglar Y le he dicho que si ocupa algo Agarrarle Cuando le quede grande algo Me ha ofrecido Mi señora me apoya Ustedes son los criticones No ella ¿Qué novia ha querido más De las que ha tenido Carlos? Pues a la Lilian Ahora sí la va a llevar a cenar Es verdad Ay no Lilian Tus caras me llevan mi miedo Es que ya sé que se va a poner nerviosa En serio Es que todavía estoy nerviosa Así que te la respuesta Ya me dio calor A mí también A ver Lilian Ya quiere el nieto Pues sí Sí quiero ¿Ya quiere el nieto? Yo no sé qué me dice No Sí quiero ya No, no esperaba esa respuesta No estaba preparada para Ya la verdad sí Ya quiero ser la verdad Espero que Cristian se encuentre novia rápido No estamos hablando de Cristian Siguiente pregunta Siguiente pregunta Aguanta ¿Su familia tiene trillizas también? No pero es el riesgo después de un parto con, o sea de unos gemelos ¿Pueden salir trillizas? Puede ser un trillizo Se me va a dar el azúcar Es que en mi familia hay un chorro de gemelos Ajá Por mi familia Tengo primas, tíos, o sea tías, cuatas y todo Por mi familia Así que a ver ¿Quién le está? Me he hecho la miradita aquí No Carlos, la Lilian Siguiente pregunta ¿Qué se siente? Yo no la pregunté Yo no la pregunté Se la prometo A ver, a ver ¿Qué se siente tener Una nuera tan bonita? Ay, la Lilian Tan hermosa, preciosa, espectacular Perfecta, simpática Toda una modelo Toda una modelo de Victoria's Secret No, muy bonita la Lilian Se arregla muy bonito Gracias Hace muy bonita pareja con el Carlos Ay, me gusta mucho verlos juntos Ay, gracias Cuando anda arreglada Cuando anda fodonga es otra historia Cuando anda fodonga no, hasta yo Lilian, no, Lilian, arréglate No, manches Ya estuvo Ya ¿Con todas? Sí Bueno, falta una ¿Existe mucha confianza entre las dos? Sí 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 Pues como les hemos dicho siempre Nos llevamos muy bien Nos platicamos todo Yo y la Lilian Sí Y nos gusta chismear mucho Y existe esa confianza Así que sí, amigos Yo sé que No todos ustedes tienen la fortuna De tener una suegra buena Pero a mí, gracias a Dios Me tocó una sobra muy buena Ay, gracias Y esas fueron Las preguntas incómodas Empezamos así muy nerviosos Y ya después ya Ya nos revertamos Y yo creo que salí más en shock Yo que la Paola Con los nietos Y yo le decía Lilian ¿Qué pregunta es Lilian? Ay, no, Lilian No quiero que No quiero regarla No quiero Me pongo nerviosa Bueno Ay, no como No olviden dejarlo Bueno, amigos Bueno, amigos de Lilian Así, así Bueno, amigos de Lilian No olviden Suscribirse Y darle like A este video Y a todos Y a todos A todos A Carlos A los padres Tango de promoción A todos Lleguen Activar Sus notificaciones Los queremos mucho Y nos vemos En el próximo video Chao